Bueno, habéis visto que estábamos todos, ¿no? Bueno, pues chicos, empezamos a quitar el velo de misterio a todas estas carreras que nos habéis visto los profesores por la mañana, ese panel que teníamos abajo en la entrada del colegio, con unos interrogantes, empezamos a ponerle cara a esos interrogantes que habíamos visto ahí abajo. Habéis bajado todo el mundo con los tutores, ¿verdad? Sí. El panel, vale. ¿Os dais cuenta que esos interrogantes tienen estas caras tan estupendas y tan sonrientes? ¿Habéis visto esos interrogantes en lo que se transforman? Sí. Bueno, yo os voy a hacer una pequeñita presentación de estas dos maravillosas mujeres que han querido estar hoy con nosotros, y luego ellas pues os van a... ¿Me ha dicho otro? Igual es ché, ché, ché. Sí, sí, sí. Y ellas os van a contar un poquitín qué hacen aquí, qué están aquí, a qué pertenece todo esto, y luego... Pasad, pasad. Y luego ya sabéis que podéis hacerles preguntas de lo que queráis, de lo que os llame la atención. ¿Vale? Ellas son Magdalena y Vanessa, ¿vale? Y os van a contar ellas un poquito, yo quiero que hablen ellas, que a mí me oís hablar todos los días. A ver, quiénes son, qué hacen aquí, y bueno, y luego ya les debo dos preguntas, ¿de acuerdo? Pero lo primero antes de empezar yo creo que para que se relajen y para que se suelten hay que hacer algo que sabemos hacer muy bien todos. Bueno, muy buenos días a todos. Como os han comentado, estamos aquí para hablar de nuestra comisión, contaros a qué nos dedicamos, y que veáis qué aspecto puede tener, en mi caso, pues una ingeniería de caminos, que suele trabajar con casco cuando está en obra y delante del ordenador cuando está en la oficina. Bueno, primero os doy muchísimas gracias a todos y desde luego a los profesores por habernos invitado, porque es un lujo para nosotros poder contar a qué nos dedicamos. Habitualmente, yo por lo menos hago cosas mucho más alúdicas. Cuando yo teníamos la edad, cuando era pequeña, y me preguntaban a qué me quería dedicar cuando me hiciera mayor, pues la verdad es que nunca contesté que iba a ser ingeniera de caminos. Además, nosotros tenemos un nombre muy largo, ingenieros de caminos, canales y puertos, que todo el mundo nos acorta y nos conocen como ingenieros o ingenieras de caminos. Bueno, pues de pequeña tuve momentos en los que quería ser astronauta, otras veces prefería ser bombero, incluso peluquera, y a medida que me fui haciendo mayor, pues me fui dando cuenta de que me gustaban las matemáticas, el dibujo, me interesaba saber cómo se fabricaban las cosas, cómo se llegaba a la conclusión de que los objetos tenían que tener una forma y cómo se resolvían problemas en general. Y supongo que por eso, pues, me convirtió en una ingeniera. La raíz de la palabra ingeniera es ingenio, y un ingeniero es aquel que resuelve problemas con ingenio. Y se supone que nosotros estamos para eso, para resolver problemas. Hacer tuberías que funcionen, en lugar en las que tienen fugas, generar plazas y zonas de estancia agradables y accesibles, y crear carreteras que los coches puedan utilizar y que acerquen a las personas que les permitan desplazarse. Dentro de todos los trabajos y las posibilidades que tiene un ingeniero de caminos, normalmente nos dedicamos a dos tipos de actuaciones. O estamos en obra, con todas las máquinas que veis por ahí, moviendo tierras y las grúas, los puentes que se van construyendo, o nos dedicamos a hacer proyectos, que solemos estar más en una mesa como vosotros estudiando, pero haciendo proyectos. Y lo que generamos es un documento en el que definimos cómo tienen que ser los pavimentos, las tuberías, el agroberado y el asfalto de las carreteras, las dimensiones de los puentes, y todo lo que se puede llamar una infraestructura o una obra civil. A lo mejor no nos damos cuenta, y igualmente estamos pasando por calles y plazas, y las tuberías, por ejemplo, no las hacemos, pero hay alguien que se dedica a pensar qué dimensión tienen que tener, qué material tienen que tener, cómo funcionan, en qué nivel tienen que estar. Y en resumen, básicamente, a eso es a lo que yo me dedico. Probablemente, como estarán, no os viene muy atractivo, y yo nunca pensé que me iba a dedicar a algo así, pero a medida que he ido creciendo, pues me han ido interesando ese tipo de cuestiones. Me gusta pensar que mi trabajo sirve para mejorar la vida de las personas, y para generar elementos que nos sirvan a todos, y eso es lo que intento recordarme cuando me aburro o me canso de trabajar, que también me pasa igual que a vosotros en clase o estudiando. No sé, si queréis, hacedme alguna pregunta. Nos hemos quedado un poco con toda la información, es que nos ha dado muchísima información, ¿vale? Sí, un poco de pisa. No, pero podemos intentar, bueno, entre todos ahora, hacer un pequeño resumen. ¿Os habéis dado cuenta que ella dibuja puentes? Hace puentes. Los puentes por donde pasamos todos nosotros. Las carreteras por donde vamos todos los días. ¿Vosotros pensáis que alguien... Había unas personas que se ocupaban solamente de eso, que eran capaces de crear en su imaginación cómo tenía que ser un puente, una pasarela, una carretera? ¿Lo habíais imaginado alguna vez? No, 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 no. Pues mira, o sea, era real. ¿Qué es ella? ¿Dónde ella? Sí, sí. Bueno, hay una cosa que no había mencionado y ahora me estás dando la idea. En realidad todo esto funciona porque se trabaja en equipo y trabaja detrás de cada cosa muchísima gente. Creo que no he hecho ninguna cosa nunca yo sola. Ningún proyecto, ningún documento y por supuesto ningún tramito pequeño de puente ni ningún tramito pequeño de tubería. Los trabajos en general, y el colegio es un ejemplo perfecto, se trabaja siempre en equipo. Se componen las ideas y se llegan a conclusiones gracias al trabajo y a la colaboración de un saludo. Una pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta del trabajo? Pues me gusta que aquello que yo pienso o dibujo detrás del ordenador, al cabo de un tiempo se convierte en algo real, que se puede tocar y que funciona. Un pavimento, un piso, una bufía que lleva agua y agua en el disco y bueno, pues por ahí hay algún tramito que será aquello que yo dibujé en su momento y después del tiempo se ha convertido en algo genial y se puede tocar. Fijaros la cantidad de dibujos que hacéis vosotros muchas veces, que de repente os den la posibilidad de que eso que dibujáis se hiciera realidad. ¿Verdad? Te ha hablado así como una alegría, ¿no? Pues eso es lo que nos ha explicado ella. Muchas de las cosas que ella dibuja, con el paso del tiempo y gracias a la ayuda de muchas personas, el trabajo en equipo se ven realizadas. Se transforma en realidad. Un dibujo se transforma en realidad. Y de hecho os enseño un planito y os voy a hacer cosas de este tipo. Algo así. Esta vez una vista desde arriba de la ciudad, de unas calles. No sé si lo podéis ver. ¿Dibujamos con colores? Aquí dibujamos calles, especificamos qué pavimentos tienen, dibujamos las marcas en el pavimento que permiten ver si se circula en la dirección, dónde se puede aparcar, dónde no, dónde se colocan contenedores, dónde tienen que ir árboles. Podemos medir qué longitud y qué anchura tiene esto para saber cuánto material necesitamos y lo importante que nos va a costar. A esto, básicamente, es a lo que nos dedicamos. Podemos poder definir todo aquello que necesita aquel que lo va a construir. Y necesita saber si necesita gordillos, palpines, bancos, parolas, semáforos. Y cuando los vienen todos acopiados, los puede colocar. Bien, no sé quién iba antes. Muy bien. ¿Si podrías cambiarías algo de tu trabajo? Uy, sí. Lo primero que cambiaría es no tener tanta ofrece y tanta prisa como tengo a veces. La vida, sobre todo de los mayores, siempre a veces es demasiado acelerada. Y creo que las cosas con un poquito de reposo se hacen mejor. Me gustaría disponer de más tiempo. También para mi familia, para que siga acelerado. ¿Saúl? ¿Solo haces los diseños o también ayudas a construir? Sí, normalmente hago los diseños y luego en algunas ocasiones estoy también en la obra no como parte de la empresa que lo construye y lo reputa, pero de alguna manera supervisando que se construye conforme a lo que está definido en proyecto. Hay otros ingenieros que se dedican expresamente a estar en la obra. No sé si cuando nunca del caso. Y de las botas de oro hay que haber traído porque estamos muy sucias. ¿Cuándo se las trabajas? Pues es un poquito variable. Procuro trabajar más o menos ocho horas al día. Pero hay días que tengo que trabajar un poquito más y otros días algo menos. Yo tengo la suerte de poder llevarme trabajo a casa y eso me ayuda a funcionar y a conciliar la vida laboral y familiar. Pero procuro, procuro si puedo no trabajar demasiadas horas porque creo que la vida es algo más que el trabajo y hay que recorrer si lo debe tomar. Elio. ¿Es lo que más y lo que menos te gusta es el trabajo? Lo que más ya lo he dicho. Lo que menos es eso. Un poquito a veces la urgencia que tenemos o quizá no siempre podemos hacer lo que nos gusta porque, bueno, pues las cosas tienen un coste, tienen unos plazos y el esquema de vida de las obras y las construcciones pues a veces no te deja hacer todo lo que tú quisieras. Eso se me gustaría cambiar. Pero bueno, se intenta. ¿Trabajo y discriminación en general? Pues mira, esa última vez lo he preguntado varias veces. La verdad, en mi experiencia y en la parte de trabajo a la que yo me he dedicado tengo que decir que no he tenido discriminación. Supongo que porque en general esto es lo que habla por mí de alguna manera. Esto lo puede dibujar exactamente igual un hombre y una mujer. Es como cuando tú haces un examen se entrega y si el examen es correcto y está bien pero en la obra yo creo que si os habéis fijado a todo eso sonará hay mucha más presencia de hombres que de mujeres. Generalmente si a vosotros os dicen que buscáis una obra con una zanja probablemente dibujaréis un obrero un hombre o un hombre con una máquina con una paraestavadora. Ahí yo creo que sí que hay una cierta discriminación quizás más por los prejuicios y porque habitualmente hay más hombres y no sencillamente porque se crea que eso lo va a hacer más por un hombre que un hombre. Pero en la obra yo creo que sí que hay un poquito más de discriminación. En la parte de proyectos yo no he tenido demasiado. Así que si entre todos vamos luchando contra los prejuicios pues imagino que la siguiente vez que os digan que alguien que está sin un pupitre y tiene al fondo un puente y es un ingeniero de caminos penséis que puede ser un hombre o una mujer. Eso sería perfecto. ¿Dónde estamos? ¿Cuántos años le das en este trabajo? Pues mira yo tengo 44 años y empecé a trabajar con 23 o sea que ya soy bastante mayor y llevo 21 años dedicándome a esto. El tiempo es más dramático. ¿Te gusta el trabajo? Sí me gusta. Globalmente me gusta. Hay cosas que me cambiaría de hecho como he contestado antes a algún compañero vuestro las pisas las urgencias y no poder hacer siempre lo que no quiere pero creo que me gusta lo que hago en líneas generales me gusta lo que hago. ¿Trabajas las mismas horas que tus compañeros? Pues habitualmente sí. Yo tengo la suerte de trabajar con un ingeniero y con un delineante en donde tenemos una oficinita pequeña que son dos personas estupendas y maravillosas y me ayudan muchísimo y más o menos trabajamos las mismas horas. No tenemos un horario muy completo como en una fábrica que usar que hay un timbre como en el colegio y en la salida fijas pero más o menos estamos mismos ¿Te gustaría cambiar de trabajo? Pues ahora mismo me gustaría mejorar nada más que cambiar de trabajo. Me gusta lo que hago y si pudieras me gustaría mejorar algunas cosas pero el hecho de pensar que soy capaz de crear cosas que luego me gustaría ver echar realidad bueno pues me produce una cierta circunstación me gusta. ¿Cuánto te pagan? Bueno, depende, depende yo no estoy contratada por una empresa ¿No estás obligada a responder? No, no estoy obligada No, voy a hacer como razón no me conviene decir esto Yo tengo mi situación profesional es la de no autónomo no sé si sabéis lo que es es un profesional que cobra por el trabajo que hace por el documento que entrega yo no estoy contratada por una empresa que me paga un sueldo fijo la misma cantidad todos los meses ¿Vale? Entonces hay meses que soy capaz de hacer dos o tres proyectos bueno dos o tres no suelo dos y hay meses que los proyectos me llevan seis meses entonces yo voy cobrando en función del trabajo que yo voy entregando me permite vivir y dar una vida razonable a mí y a mi familia y en principio no pido más no se cobra demasiado la verdad es que haciendo proyectos no conozco yo muchos mil fin millonarios ¿Es como que era como si no? Sí, más o menos así exacto algo así entonces te hagas un proyecto y te paga un proyecto hay meses que cobras más y otros no depende de cuando trabajes un troete un troete pues un troete pero a cambio de dinero pues sí ¿os cansáis mucho? a veces sí la verdad es que sí hay veces que tienes eso plazos de entrega cortos y eso te genera un poquito de acogida se da es como cuando tenéis un examen supongo ¿es fácil conciliar este trabajo con tu familia? pues en mi caso me he buscado la manera de conciliar básicamente pero tengo la suerte de que como yo tengo mi estudio digamos yo me puedo organizar yo hoy he podido venir aquí a charlar con vosotros no he tenido que pedir a nadie un justificante ni es que era nada se lo explican a mis compañeros me han dicho que qué suerte tenía y nada más entonces digamos que está muy mal organizar eso a mí sí me resulta fácil porque no tiene nada suerte tengo que hacer una pregunta también sí cuando tú le planteaste a tu familia padres o que querías ser ingenio de caminos o que querías estudiar ¿cuál fue su respuesta ante esos estudios que tú querías hacer como si se le dice como me gusta que me hagas esa pregunta pues mira en mi caso mis dos hermanos mayeres también habían decidido ser ingenieros de caminos curiosamente porque en mi familia nadie había escogido esa profesión sí es cierto que hay una universidad y bueno pues eso hace que haya bastantes ingenieros de caminos en Santa Cruz en realidad mis padres de alguna manera se entristecieron un poco porque pensaban que iba a tener que trabajar mucho que iba a tener que estudiar mucho o sea que es verdad y en el fondo ellos tenían pensado para mí otro tipo de vida me imaginaban más pues como una profesora como una maestra alguien una persona que trabaja con un perro campo y la verdad es que no les encajaba demasiado bien que yo fuera una ingeniería de caminos pero bueno me dijeron que era lo que yo quería pues que adelante y ya te estoy yo creo que ahora al cabo del tiempo se han dado cuenta de que de que no es nada ¿de que no es nada? ¿de que no hay hablado? ¿de que no hay hablado? ¿siempre has soñado con mi trabajo? no desde pequeña no pensaba yo no me imaginaba cuando pensaba que iba a ser de mayor no me imaginaba porque realmente tampoco sabía exactamente cómo era la vida que llevaba un ingeniero de caminos quiero decir que si tú quieres ser de mayor cirujano o médico más o menos te viene a la mente la imagen de alguien pues con una mata blanca en un hospital operando pero un ingeniero de caminos yo no tenía exactamente muy claro cómo trabajaba y a qué se dedicaba si sabía que me gustaban eso las ciencias las matemáticas el dibujo me llamaba la atención un poco pues eso como se harán estas cuentas pero nada más que eso pues poco a poco me fue llevando los estudios de la vida a eso pero no lo tenía claro es difícil saber qué es lo que le gusta a uno vamos a hacer una cosa chicos para poder para que nos dé tiempo a todo ¿vale? vamos a darle también paso ¿vale? vamos a darle paso también a Vanessa y luego al final si tenemos unos minutos finales podemos hacer así como preguntas que se nos hayan quedado en el tintero ¿vale? ¿sí? Vanessa nos va a dar pues buenos días a todos chicos gracias a las carreteras que me acompañan mi seña pues yo os puedo llevar en autobús que algunos ya os he llevado y nada ese es mi trabajo yo empecé como agente de viajes y por circunstancialmente en la vida pues me gustó bueno me gustaba conducirles me saqué los carnes tenía que sacar el de camión el de autobús el de remolque el del articulado me tuve que sacar todos esos carnes y empecé a trabajar como conductor de autobús estuve cinco años trabajando como conductor de autobús luego se me acabó el trabajo ese y me tuve que sacar el carnet de carreteria para poder trabajar en una empresa también como carreteria y ahora me ha vuelto a surgir la oportunidad de trabajar como conductor de autobús y en ello estoy y os la vais a encontrar muchas veces cuando te voy a encontrar la vais a encontrar muchas gracias estáis viendo que esta señora conoce autobuses no cochecitos no autobuses ¿sabes lo que es eso? sí ¿a quién no le gustaría conducir? ¿quién quiere conducir un autobús? yo no yo no sí para que os deis cuenta ahora muchas veces cuando vayáis es muy fácil bueno yo nunca me había encontrado contigo y de repente nos hemos encontrado entonces para que os deis cuenta de la importancia todo lo que tiene que ver con la movilidad de la ciudad cuando vamos a los juegos cuando vamos a la playa cuando tenemos que movernos entre barrios se hace gracias a personas como Vanessa o sea yo muchas veces voy en mi coche y llevo pues eso a cuatro personas más el que está la unidad y tres detrás ¿y ella? ¿cuántos puedes llevar en el autobús? pues 92 personas en lo normal que somos articulados creo que son 150 se pueden llevar a 150 personas en el autobús en uno solo en uno solo 150 creo que somos más o menos entre tercero cuarto quinto y sexto yo creo que todos los de las marzas habríamos entrado en un autobús que nos llevó a la lista con cuarteletas y todo con cuarteletas y todo con cuarteletas y todo entonces ¿sabes? y bueno ¿a la que he reconocido con el uniforme? sí de los constructores yo creo que ahora con lo que nos ha dicho con lo que nos ha dicho con lo que nos ha dicho bueno, bueno venga ¿alguna vez has salido de Campanio con el autobús? he salido sí pero vamos aquí vamos se han llevado autobús de pasajeros de lejanía y colegios por allí mi ove ¿alguna vez has tenido la dificultad de trabajar por la cuestión de ser mujer? pues en esto no la verdad el que tiene los carnés y saca la puntuación necesaria para la trabajar hay una lista todos tenemos lo mismo igual que seas hombre que usted tú tienes los carnés si tienes idiomas también sacas más puntos entonces cuando uno con los tiendas estás primero en la lista para que te llame a trabajar estudios por estudios y idiomas los tardé perfectamente y los años que hayas trabajado en ese te pasas de sumar sí, sí o sea que afortunadamente en ningún momento le preguntan su nombre si es chico o es chica eso es como no, no, no aquí en el ayuntamiento para que veáis en el trabajo en el ayuntamiento para que veáis por allí Laura ¿ser qué? ¿cómo la llamarías tú ayer si conduce el autobús? ¿tú cómo la llamarías tú? ¿autobús? pues autobuseta claro nos entendemos pues ya te digo que empecé como gente de viajes pero me gustaba conducir y me empeñé en sacar los carnes me gustó y me apunté a ello mío es complicado las medidas algunas calles de Santander ayer he estado 40 minutos parada en una calle porque una señora tenía prisa y apartó el coche donde la velorona y en todos 40 minutos he estado allí esperando a que la señora volví a quitar el coche por algunas preguntas yo tengo una pregunta si luego no la trae nadie Santi ¿cuál número de autobús eres? bueno, cada día uno cada día llevo una línea y a tu abuela la he llevado muchas veces entonces, daos cuenta si cada día tiene producción de autobús o sea, tienes que saber de los recorridos de todas las líneas de autobús de todas las que he hecho las que no he hecho no me las aprendo los estáis pillando tienen que tener en la cabeza todos los recorridos de la línea de autobús que le toca a Simón Gila pues, te gusta el totalaje me encanta me encanta alguna vez han tenido que o sea, ahora cuando no han metido el Metrotour también han tenido que hacer alguna prueba para ver si podrían llevar el artículo 60 ¿me la han articulado? se hace un curso un día te llevas hasta el sardinero y vuelves y ya has hecho el curso y lo demás y lo demás arreglate un poco pero vamos yo con los carnes que he sacado se supone que estoy preparado para llevar pero tienes que tener el articulado hay un carnes especial para el superar para el superar el mejor siempre el mejor siempre en venir todos los días preparado para trabajar psicológicamente y físicamente porque son muchas horas de conducir de un caso desde conducir de mucho tráfico de que hay líneas en las que se mueven 900 personas al día que suben y bajan en una jornada ocho horas y que cada uno somos de un padre y de una madre y hay que estar preparado para que todo la gente que sube y todos los días señor no soy señor soy señora me ha pasado muchísimas ya de hecho la semana pasada subió un señor bueno una señora subió buenas tardes señor pero soy señora y me dijo el marido serás lo que te digamos y digo no todavía no entonces hay gente de esa hay gente de esa hay gente muy amable que gracias a Dios que tenemos una chica que me vas a conducir que me lo haces pero bueno por ese tipo de cosas es por lo que nosotros tenemos que trabajar cada vez más lo que estamos haciendo usted y ya es señora buenos días ¿cómo estáis señora? yo creo que con el esfuerzo se demuestra mucho que tú vales por un trabajo con lo que ya con lo que ya si tú te esfuerzas a diario y crees en lo que haces y estás a gusto con lo que haces y vas demostrando que conduces en un autobús o que haces buenos proyectos es más fácil callarte las bocas y que pasas en el esfuerzo que da igual lo que se sea pero que todo el mundo intente siempre ser el mejor en lo que haga en lo que sea ¿hace de esto y en el caso de los autobuses ¿qué querías ser? pues trabajaba como agente de viaje tendría que hacer a la gente para irse de vacaciones que iban todos súper encantados no tenía problemas nunca con nadie porque iban todos súper felices pero bueno lo dejé porque me gustaba conducir porque me saqué los carros me gustaba conducir y lo dejé y le encantaba también el trabajo Marina siempre que se me me gustaba que va que va mucho menos y lo que decía ella si me preguntaban de pequeña cada día quería ser una cosa lo mismo peluquera que princesa seguramente nunca deje lo de conducta seguramente ¿sabu? ¿sabu? ya que son tantas respuestas encima abajo es divertido el trabajo si te gusta para mí es divertido para otros para otros no tanto tienes algún momento gracioso así que bueno por ejemplo el trabajo también es muy duro cada vez pues mira te sacan una sonrisa a ellos y dicen mira pues eso es algo que me puedo dar muchos días vosotros tenéis algo a un momento de decir mira yo me agarro hoy a esto que me ha pasado para darme más cuerda más energía que a lo mejor muchas veces lo de que seamos chicas también o sea trabaja que ponemos hoy no te va una no sé qué lo mismo hay gente que te dice cosas malas que viene gente que te dice cosas muy buenas la mayoría son buenas pero como he caído que te diga la mala ya también es como que a los chicos ni tan buenas ni tan malas bueno por lo menos estamos cambiando algo la mayoría son buenas vamos un poco cambiando algo a ver hay algunas hay algunas que son muy pequeñas que hay que hacer las maniadoras además mirad fijaros que ya se están como en contacto y ya es la que dibuja y crea las rotondas por las cuales no lo va a ir ella con el autobús procuramos atrás todos los grandes que podemos pero hay veces que no hay demasiado espacio y es una suerte cuando nosotros dudamos que siempre hay alguien que viene uy los conductores de autobús son muy habilidosos aquí dan la cuenta perfectamente bueno bueno espero que sí os digo nos quedan minuto y medio ojo que buena nos queda minuto y medio si queréis ahora a cualquiera de ellas si os había quedado algo antes de contar a Magdalena o a Vanessa como queráis eso ya mía para quiénes para quién preguntaste para Vanessa o a Magdalena o a Magdalena ¿qué tal es la relación con tus compañeros de trabajo? ¿qué tal es la relación con tus compañeros de trabajo? buenísima me siento una persona muy afortunada por tener los dos compañeros de trabajo es una fortuna se pasan muchas horas en el trabajo llevarte bien con tus compañeros es como llevarte bien con tus amigos o con tu familia yo estoy verdaderamente encantada con tus amigos ¡godaos! 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 ¿os ha gustado? Gracias.